¿Qué es la Apsic? Apsic existe desde el año 2002, digamos, fiscalizar a las ONGs, instituciones de la sociedad civil, que reciben cooperación internacional. Y eso está bien. O sea, se debe, por supuesto, fiscalizar y las ONGs, como todas instituciones que cumplen este tipo de función, deben ser transparentes. Pero, ojo, la ley que se pretende dar ahora modificando a Apsic, primero que no hace ningún balance de qué ha sido Apsic todos estos años. ¿Por qué? Si tienen tantas críticas, no agarran y dicen Apsic ha detectado durante todos estos años que hay estas ONGs politizadas, que hacen cosas contrarias a la Constitución, a las leyes. No hay ninguna base empírica para plantear una reforma absolutamente radical y contraria a los tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes. Bueno, son un montón, pero vamos enumerando algunos que son los más importantes y yo diría los más peligrosos y que pintan de cuerpo entero al Congreso lo que pretende y cómo va en esta línea totalmente antidemocrática y contraria a valores institucionales, contrapesos, participación de la sociedad civil. Una primera que casi parece broma y creo que revela también el nivel, que es una mezcla, ¿no es cierto?, de valores antidemocráticos, de vínculos con la corrupción, también con desconocimiento, con mediocridad, es que plantea hacer una lista de ONGs, de instituciones de la sociedad civil, que hagan activismo político. Es decir, que hagan una lista donde ponga, estas son las ONGs que hacen activismo político y que hacen incidencia para reformar las políticas públicas o para alterar resultados electorales en nombre de intereses extranjeros. O sea, por favor, como yo ya digo de broma, si es que hay una ONG que haga eso, que trate de alterar los resultados electorales en nombre de intereses extranjeros, primero que no debería haber un registro, no deberían estar en un registro, deberían ser no solamente prohibidas, sino de repente podrían hasta... Estamos a un pasito de traición a la patria. O sea, es un traidor a la patria porque está beneficiando intereses extranjeros, ¿no es cierto?, vinculados, por ejemplo, a temas electorales. Yo quiero alterar la voluntad popular por intereses extranjeros. Eso sería, pues, inagudito. Ya no sería para un problema de estar en un registro especial. Eso sería, no podría estar en un registro y podría ser, digamos, que hemos investigado y procesado penalmente. Es absurdo, es absolutamente absurdo plantear eso. No hay ninguna ONG que pueda recibir plata de la cooperación internacional para eso. O sea, la cooperación internacional, que puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, yo he trabajado más de 30 años en el Instituto de Defensa Legal, una ONG muy importante del país, y conozco, pues, muy, soy fundador del IDL y llego varias veces director. Entonces, conozco muchísimo el nivel de fiscalización que hay, tanto de APSI, pero sobre todo quienes más te fiscalizan son las agencias de cooperación. Digamos, ellas, las que dan la plata, dan la plata y te hacen una fiscalización muy fuerte. Y entre esa fiscalización es que tú jamás hagas una actividad que tenga que ver con proselitismo político. Nunca. Lo cual, lo que pasa es que para ellos activismo político es cuando tú agarras y dices no pueden dar esta ley que va a permitir la amnistía de todos los casos de violaciones de derechos humanos del año 2002 para atrás. Eso es, no es proselitismo político, no es activismo político. Lo que es, tú estás defendiendo los derechos humanos que están en los tratados internacionales, en la Constitución. Entonces, esa es una primera cuestión que es una aberración espantosa, que no tiene ningún sentido y que por eso ha generado, que después nos podemos detener en eso, la protesta y la crítica a esa posible ley, porque todavía es un dictamen, un proyecto de ley, de 16, 16 gobiernos, incluidos la Unión Europea, abiertamente, expresa expresamente. Ese es un primer punto que me parece que es muy criticable. En segundo lugar, yo diría, típico de las leyes, porque acá no hay nada nuevo. Es decir, los países democráticos permiten la sociedad civil y las ONGs, como permiten la división de poderes también, los tres poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos. En cambio, los regímenes autoritarios que van desde, esta podría llamarse la ley Putin, porque en realidad es muy parecida a lo que Putin ha hecho en Rusia frente a las ONGs, pero también es muy parecido a lo que se ha hecho en Nicaragua, muy parecido a lo que se ha hecho en Venezuela, que hay normas muy parecidas. Es decir, que tú estableces, digamos, restricciones genéricas, absolutamente abstractas, ambiguas. Entonces, se dice, una va a incurrir en falta grave la ONG que atente contra las buenas costumbres, contra la moral, contra la seguridad ciudadana, el orden interno, con la seguridad nacional. Entonces, como ustedes comprenderán, eso atenta contra mil derechos, la libertad de asociación, la libertad de expresión, y principios básicos, ¿no es cierto?, que es el principio de legalidad, de la ex legis, ¿no? Es decir, la ley, la legalidad tiene que ser, la ley tiene que ser muy clara, muy concreta, muy precisa, para que tú puedas saber qué puedes cumplir y qué cosas no puedes cumplir. Y después, si te aplican una sanción, digamos, te dicen, acá está clarísima, pero, sin embargo, si tú lo dejas totalmente abierta, como es esta ley, por cualquier cosa, y ahí voy al tercer punto, las sanciones, son absurdas. O sea, por ejemplo, se dice que la sanción puede llegar a un número determinado de unidades tributarias impositivas que son casi de 3 millones de soles. Entonces, como ustedes comprenderán, miren, una ONG o una institución de la sociedad civil no tiene recursos propios. O sea, o tiene, pero son pocos. La mayor parte son cooperación internacional. Entonces, si tú le pones, no hay ninguna cooperación internacional que te diga para pagar multas. Y menos de 3 millones de soles. Entonces, de alguna manera, la estás condenando a no poder pagar esa multa y por lo tanto, viene una sanción mayor. Y lo otro, puede hasta quitarte el registro de APSI. Si tú no estás registrado en APSI, ninguna agencia de cooperación internacional te puede financiar. Te puede financiar. O sea, no lo van a hacer ni voluntariamente, ni tú lo puedes pedir, ni la ley lo permite. Entonces, equivale a la disolución. Y eso nuevamente, vuelvo a decir, ya hay tratados internacionales, hay, digamos, mil manifestaciones de las relatorías de libertad de expresión, de libertad de asociación, de Naciones Unidas, de la OEA, que dicen que una disolución contra la voluntad de la propia institución solamente puede darse, pues, en casos absolutamente extremos e inequívocos de que se ha hecho algo totalmente contrario a una ley, a una constitución. Acá no puedes. Te pueden quitar el registro de APSI porque has atentado contra el orden interno. No puede ser. ¿No es cierto? Esa es otra cuestión también que quería decir. El punto de partida es, por supuesto, que las ONGs tienen que ser supervisadas, fiscalizadas, porque reciben cooperación internacional y porque actúan en ámbitos muy sensibles del país. Digamos, hay mucho tipo de ONGs, ¿no? Por ejemplo, también hay ONGs pues muy humanitarias, por ejemplo, son ONGs que quieren y que tienen pleno sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no quieren que se extienda la tuberculosis, que ayudan a los comedores populares. Esas también son ONGs y muy importantes. Pero obviamente, digamos, esta ley está, aunque puede dificultarles también, porque yo lo que quiero decir es que en esta ley también se crea, por ejemplo, se pasa de el lugar de, antes eran dos años que tenías que presentar todos los informes de todos los proyectos, de toda la plata que recibías documentado, todo que era pesadísimo, pero había que hacerlo y estaba bien. Desde dos años se pasó un año y con esta ley es cada seis meses y un montón de registros y un montón de documentación. Como ustedes comprenderán, hay dos problemas. Las ONGs chicas, pequeñas, humanitarias, las que estoy describiendo, no van a poder cumplir eso. Entonces eso también se atenta contra el derecho que tiene toda institución a tratar de buscar fondos nacionales o internacionales. Eso también es muy importante. Y lo otro hace que, por ejemplo, yo era tanta la fiscalización que teníamos de APSI como de las propias instituciones que dan la plata que tú tienes que contratar gente que te haga balances, que te haga, que te busque los documentos, los recibos, todo eso. Entonces muchas veces tienes que destinar mucha plata de la cooperación internacional para poder cumplir con la fiscalización de APSI y con la fiscalización, lo cual es un contrasentido porque esa plata puede ir a cosas mucho más útiles. Pero ya, que se fiscalice por supuesto y con transparencia. Pero ojo, también hay que considerar, por favor, que estamos hablando de un vínculo generalmente privado. Mucha de la cooperación internacional es privada que van a instituciones privadas. Entonces puede haber una fiscalización, pero hay que tener mucho cuidado de meterse ya de tal manera, pongamos en esta ley y agarra y se dice que lo máximo que tú puedas gastar sin bancarizar es el 5% del proyecto. El problema es que acá pues tú vas a zonas rurales, vas a una serie de cuestiones y a veces tienes que llevar en efectivo. Pero ojo, toda la plata que recibes tienes que responder ante APSI con informes periódicos, con sustentación de documentación y con todas las preguntas que te pueden hacer. Y como vuelvo a decir, lo más, lo que más te fiscalizan y en buena hora que sea así, es quien te da la plata. Por ejemplo, yo recuerdo en el IDL la mayoría de las agencias de cooperación te exigían auditoría económica por un auditor externo, no vayan a creer que auditor interno, un auditor externo que ellos escogían de una lista de auditores que te hacían una auditoría externa una vez al año de tu proyecto. Encima, tú tenías por supuesto que responder con informes, con indicadores, venían las personas que te dan la plata de la mejor fiscalización y ven qué has hecho y viajan contigo en qué sitios del país tienes proyectos y ven si cumpliste, no cumpliste, si tienes un rol eficaz o no. En el IDL yo hago la broma, qué mejor, imagínense ustedes, indicador de eficacia que miren la campaña que hay contra el IDL. Yo sigo diciendo nosotros porque hace siete años que no trabajo en el IDL, pero yo hago la broma que digo he sido, soy y seré un IDL porque lo siento como parte de un estilo de ser, ¿no? Entonces, yo agarro y digo que dicen que Gustavo Borritte, un periodista, de investigación, imagínense que tienen en su equipo tres, cuatro personas, es el hombre más poderoso del país. Toda la campaña de Willax, de Expreso, dicen que él controla el Ministerio Público, controla el Poder Judicial, él es el que ha hecho la investigación contra Keiko, o sea, qué indicador de éxito más increíble del mundo, o sea, el más poderoso del Perú. Cuando no, pues lo que se está tratando de ahí de combatir es que exista una ONG que tiene una unidad de investigación que es IDL Reporteros y que ha destapado casos de corrupción brutales y está bien que sea así, para eso también hay determinado tipo de ONGs, no para hacer un proselitismo político a favor de tal, el IDL por ejemplo se define absolutamente independiente de partidos políticos, del Estado, de cualquier interés extranjero o nacional, incluso somos independientes por ejemplo de los intereses de las víctimas de violaciones de derechos humanos, nosotros no somos ANFACEP, nosotros no somos o la CGTP que es un gremio de trabajadores, nosotros somos independientes de todo, siempre se dice representamos una perspectiva, ¿qué es una perspectiva? anteponemos los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, entonces que alguien nos diga esto va más allá de eso, eso sería una crítica válida, pero jamás la van a encontrar, nosotros por ejemplo, a ver, acá también en esta ley se restringe enormemente la posibilidad de contratar con el Estado, ¿no? ¿por qué hay ONGs que contratan con el Estado? Pongamos, ahí estaba leyendo un informe que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace cursos para jueces y fiscales y hacen contratos con el Estado para eso, nosotros también hemos hecho, pero por ejemplo, nosotros digo, yo pertenecía al IDL, el IDL, pongamos, puede hacer convenios con el Estado, pero siempre y cuando sean gratuitos, gratuitos, es decir, no está prohibido, pero nosotros hemos decidido, el IDL decidió hace muchos años que no iba a recibir plata del Estado, ¿por qué? porque quería no solamente ser independiente, sino parecerlo, como se dice, ¿no? entonces debe ser por supuesto fiscalizado, pero con realmente para que sea transparente y se vea el uso de recursos, pero no pues para prohibir, no para obstaculizar, porque también, ojo, la cooperación internacional es sensible igual que la inversión privada, si la cooperación internacional ve que le ponen trabas a sus recursos, agarrirse ya pues, hay tantos países que quieren cooperación internacional para la sociedad civil porque la sociedad civil cumple muchas cosas que no puede el Estado, se van, buscan otro país, entonces eso también ellos lo saben, entonces traen problemas, entonces una cosa es fiscalizar, transparentar y otra cosa es hostilizar, amedrentar, no tolerar y estar en contra de la participación de la sociedad civil, que dicho sea de paso, también acá hay mucha ignorancia, sociedad civil o herejes es un concepto mundial, no hay una asamblea internacional que no hay un espacio para la sociedad civil, entonces acá se está creyendo que se descubre la pólvora, no, para nada.